Este gran lugar que ustedes pueden ver detrás de mí aparenta ser un gran castillo. Hace tiempo era un asilo, pero actualmente tiene varios museos dentro y tiene cinco salones sociales capaces de albergar hasta a 400 personas dentro. Es bastante famoso e icónico este sitio, ya que dentro está el Museo de Cricri. Este sitio es más que nada como un lugar turístico al cual vienen las personas y a ver lo que el Museo de Cricri tiene para mostrarles. Hay diferentes tipos de museos, hay un museo de las casitas, pues no sé, hay muchos museos aquí adentro, no sé exactamente cuáles son, pero el más famoso es el de Cricri. Este personaje nació en 1944, tuvo que mudarse a Nueva Orleans en una época dado a la petición de la escolaridad de ese entonces y resultó en que la carrera que terminó estudiando nunca, nunca la ejerció. Poco a poco, con la música del jazz que había allá en Nueva Orleans, a él le comenzaron a dar ganas de convertirse en compositor. Este es Polifor, un mier y pesado por dentro. Aquí podemos ver cómo es que está una capilla y bueno, más adentro están todos los salones sociales. Es un lugar bastante, bastante amplio, pero no parece como tal un castillo, sino que parece una hacienda, podría decirlo. Inclusive acabo de encontrar que hay un elevador de este lado. Aquí está el emblema de Poliforum Orizaba, de Poliforum Mier y Pesado. Aquí encontramos a Antonio de Mier y también encontramos aquí a Isabel Pesado, que son como si fueran los fundadores de este lugar. Este lado todavía como que aparenta ser más un castillo, pero en su totalidad todo este lugar parece una hacienda. Hay un episodio en Malcom, el del medio, donde Lois compra una casita la cual le cuesta unos 10 mil dólares. Pues ese tipo de casita que ella compró son de este tipo, son básicamente reliquias. Aquí en Poliforum Mier y Pesado podemos ver cómo es que se exponen de esta manera. Podrían parecer de una casa ordinaria cualquier tipo de fotografía, de cualquier dormitorio, cualquier sala de estar, pero sin embargo son fotografías directamente tomadas a las casas pequeñas que están construidas. Todo el interior está hecho pues bastante bien en miniatura. De la mente de Francisco Gabilondo Soler como Cricri salieron un montón de historias, las cuales convirtió en versos, convirtió en escritos, convirtió en canciones y se escuchaban en todo México. Puede que incluso no en todo México, sino también en muchísimos lados del mundo, escuchados por niños. Todo esto quedó como legado de Francisco Gabilondo Soler. Después de haber conocido el mundo del jazz en Nueva Orleans, Francisco Gabilondo Soler se convirtió en compositor, creando un sinfín de canciones. Lamentablemente ninguna de estas tenía en éxito, hasta que en una ocasión conoció a un violinista. Este violinista le compartió una idea y le dijo que qué tal si en lugar de cantar en las canciones las cantaba algún tipo de animalito. Francisco lo pensó durante un tiempo y finalmente eligió un grillo y decidió ponerle por nombre Cricri. Posteriormente, gracias a eso, las canciones comenzaron a gustar en todo México. Y no solo en todo México, sino en todo el mundo también. Francisco Gabilondo Soler se volvió sumamente famoso en cada casa de cada persona en México, siempre y cuando hubieran niños e inclusive, aunque no hubiesen niños, las personas suelen conocer esta música. Actualmente, a pesar de la época en la que estamos, sus canciones siguen siendo escuchadas por niños de todo México e inclusive de muchísimos otros países. Francisco Gabilondo Soler finalmente se convirtió en una figura pública muy querida por todos los mexicanos y nació aquí en Orizaba. Es por eso que aquí tenemos el museo más grande de este personaje. Gracias por ver el video.